Buenas tardes, queridos amigos, cada vez me gustan más estos directos donde nunca se sabe lo que puede aparecer en pantalla antes o después de tiempo. Bueno, como os digo todos los días, mi nombre es Jorge Traver, lo importante no es quién soy yo, sino quién esté con nosotros, como cada tarde. Quería daros la bienvenida a todos un día más, recordaros una vez más que tenéis todos los canales de Facebook a vuestra disposición para poder seguir la charla y también comentaros qué va a ser a través de cómo vamos a poder comunicarnos con vosotros. Vosotros nos lanzáis preguntas, comentarios o sugerencias y yo os lo he trasladado a nuestro invitado de hoy, que es un personaje realmente espectacular. Lo tenéis en pantalla hace ya algunos minutos, Pachi Uritz. La verdad es que yo diría que es... ¿Tienes bien de todo? ...viajero, ha ganado un Goya, a lo mejor cortodocumental por los hijos de la Tierra. Está, creo, ahora nos lo contará él a punto de terminar un nuevo trabajo. Pero, como decía, yo creo que un tío que es de Navarra ya lleva mucho ganado, pero es un tío sobre todo que no puede vivir sin viajar, yo creo. Pachi, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vamos a desenmascarar aquí al presunto viajero guía del cubano. Exactamente. ¿Qué tal? Muy bien, Pachi. Llevas un sombrero que se utiliza en Japón. Vamos a empezar directamente. Quizá algunos de nuestros oyentes, barra espectadores, como me gusta llamarlos, te conozcan porque obviamente este fórum lo organiza Betta Bell Brand. Y también vamos de la mano de los viajes del país, de los cuales somos ambos prescriptores. Y tú tienes un viaje fascinante que muchos conocen o se conoce como el otro camino de Santiago, porque hay que patear, pero que es en Japón. O sea, en nuestras antípodas, yo diría, casi culturales, ¿no? Aunque mucho que aprender de ellos. Pero cuéntanos un poco, si quieres. Bueno, ¿cómo estás lo primero? Porque, claro, son muchas semanas ya metidos en casa, ¿no? Sí, bueno, la verdad que bien. Ya ves, estoy mimetizado y me he puesto este sombrero que me lo regalaron el último artesano de los sombreros Minachi. Cuando se enteró de que yo iba a hacer el camino kumano, me lo regaló. Y os voy a contar, así a modo de introducción, que está hecho con un Gorotex auténtico. Porque está hecho con material de bambú y de cerezo. Y entonces, cuando llueve, se expande y no te mojas. Y cuando hace calor, se contrae y transpira. O sea, imaginaros el Gorotex si se inventó hace años en Japón. Pues lo que tienes en la cabeza es una joya, básicamente. Es una joya porque este señor, de 96 años, era el último artesano de una población que vivía de hacer estos sombreros Minachi. Y tiene un pedido como de 500 sombreros y sabe que no los va a cumplir porque algún día de estos fallecerá y hace solamente tres sombreros al día. Artesano total, como toda la cultura japonesa, que es muy artesana, que se hace todo con mucha alma, con mucho corazón. Bueno, para mí empezar una charla hablando de Japón, ya, vamos, me alegra el día que diría el admirado Clint Eastwood, ¿no? Alegra en el día. Cuéntanos un poco, ¿por qué llegas al Kumano Kodo? Es decir, ¿qué te lleva allí en primer lugar? ¿Cómo lo descubres? ¿Qué...? Pues mira, llego de la siguiente manera. Yo nací en Puente la Reina, en Navarra, que es Unión de Caminos, donde se junta el Camino Francés con el Aragonés. Y durante toda mi vida he visto pasar peregrinos por la puerta de mi casa. Y bueno, pues cuando el camino no era tan famoso, pues yo veía pasar gente en carromatos, a caballo, en bicicletas de estas antiguas con la rueda grande, rueda pequeña detrás. Un chico que venía desde Burdeos y yo a mi madre, que era maestra, le pregunto, ¿y esta gente tan extraña a dónde va? Yo tendría ocho o nueve años. Y digo, no, van a Santiago. ¿Y dónde está eso? Pues está como a mil kilómetros de aquí. ¿Y cuánto se tarda? Pues se tarda un mes en llegar. Y yo decía, ¿un mes? Con la de cosas que se puede hacer en un mes, vaya pérdida de tiempo. Y entonces, cuando el camino ya empezó el sacoveo y todas estas historias, pues decidí hacerlo en bicicleta, porque me parecía una pérdida de tiempo hacerlo andando. Y digo, bueno, lo hago en bicicleta, peleando contra el crono, a ver cuántos kilómetros hago hoy, si hoy hago 100, mañana tengo que hacer 120, mañana 140. Y la verdad que, bueno, llegué como un reto deportivo, pero lo que llamo yo espiritualmente no me aportó nada. Entonces, a los años, pues una amiga me dice, oye, ¿no me acompañarás a hacer el Camino Santiago andando? Y digo, uuuh, ¿andando? Me lo pensé y dije, mira, yo si quieres te acompaño, pero hasta Puente, hasta mi pueblo. Luego yo ahí me quedo. Te acompaño de Santillán de Pidepor y en Puente y ahí me quedo tranquilamente, porque esto de caminar... Pero bueno, algo me decía que realmente tenía que aprovechar esta situación, ¿no? Y la verdad que llegamos a Puente la Reina y luego fuimos juntos hasta Burgos, ella cayó lesionada y luego yo seguí, yo caí lesionado en Villa Franca del Bierzo y, bueno, ya lo retomé al año siguiente. Pero bueno, lo que vengo a decir que yo... ¿Por qué llegué al Cumano? Porque yo estaba en una etapa de que hacía reportajes fotográficos y periodísticos, pero buscaba reportajes que me aportaran algo, algo más que viajar de por sí, ¿no? Y entonces me acuerdo que estaba en la feria de Fitur con mi amiga Ofelia de Pablo, pues si me estaba viendo por ahí, y me dice, va, vamos a Japón a ver qué presenta. Le digo, Japón. No me dice nada, porque lo veo tan artificial, de estas macrociudades que parece, no sé, todo que... como muy snuff y tal. Y dije, va, vamos, vamos. Y la verdad que nos sentamos ahí y dice, bueno, vamos a presentar un camino de peregrinación en el Cumano Codo. Y dije, anda, esto me interesa. Y un camino de peregrinación, diferente del Camino de Santiago, y empieza a contar que es un camino que solamente se puede hacer caminando, por respeto al medioambiente, por respeto al peregrino, y prohibido en bicicleta, a caballo, que se trata de venerar tres templos. Y yo digo, yo quiero ir aquí. Un silencio sepulcral. Y entonces, pues así, así nació mi periplo al Cumano Codo, ¿no? Pues hice un reportaje para la revista Traveler, y ahí salió la exposición, en la que pues puesta en Vitra del Brand, Pamplona, Madrid y Barcelona. Y, bueno, pues ha gustado tanto que, pues luego ha sido uno de los... el primer viaje que organizamos el año pasado. Que saludo desde aquí a los 16 viajeros que vinieron conmigo, desde Valencia, Bilbao, Barcelona, Madrid. Un especial saludo a Carlos, un gran andarín que ha superado el coronavirus. Yo creo que porque tiene un buen fondo, y porque es deportista, y porque aman la naturaleza, y eso creo que también es importante a la hora de superar estas pandemias. Oye, y todos los 16 lo completasteis, ¿no? Me imagino que cuando llevas a los grupitos, las jornadas son muy largas, o andáis mucho cada día, o... Bueno, la verdad que el viaje, que al ser la primera vez, tampoco hicimos muchos días caminando. Hicimos tres días, de unos 20 kilómetros al día. Bueno. Pero bueno, claro, hay bastante desnivel. Date cuenta que el camino, si está prohibido por hacerlo a caballo o en bicicleta, también porque hay muchos escalones, que también dificulta y te hace ir más despacio. Pero sí, sí, la verdad que todo el grupo muy contento, incluso decidimos al final, pues cuando haces una encuesta a todos los viajeros que les ha parecido el viaje, pues todo el mundo decía, bueno, pues nos gustaría una jornada más caminando, ¿no? Porque la verdad, adentrarte por estas sendas del camino kumano es, como digo yo, adentrarte en el corazón espiritual de Japón, en el Japón rural. Yo por eso quise ir a hacer el camino kumano, ¿no? Porque yo asocio mi trabajo, pues aparte de la gastronomía y los viajes, a los nexos que tengo con el mundo rural y a divulgar la sabiduría popular de estas gentes que resisten en estos pueblos y la verdad que esa fue una de las condiciones por las que me animé a hacer el kumano codo. Sí, pues no pudo tener más éxito porque realmente yo creo que, bueno, aparte de que el que viaja allí vuelve fascinado, porque me consta, este año también lo tenías, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esta crisis nos ha impedido de momento hacerlo. ¿Es así o tenías otras fechas? Sí, sí, estaba programado para mayo. Para mayo, como siempre, pero me refiero que, porque eso, si lo haces en octubre, por ejemplo, cambia mucho o hay que hacerlo en mayo. La primera vez que fui con el fotoperiodista, con Rafa Pérez, fuimos en la época de a finales de octubre y, bueno, en principio pintaba bien, pero, bueno, hubo amenaza de ciclón, tuvimos que hacer una parte del camino en coche corriendo para fotografiar, desalojaron bastantes pueblos, luego al final tuvimos suerte y el ciclón se desvió hacia Kioto y no tuvimos problema, pero mayo es el mes por excelencia para hacer el camino. Bueno, pues entonces el año que viene habrá que volver a tenerlo ahí, Pachi, ¿no? Para que la gente que se ha quedado con las ganas, a mí me consta, además, hay algunos viajeros que ya conocen Japón incluso y que a mí se me han acercado al final de las charlas cuando siempre a veces se habla de Japón y me han dicho, oye, ¿y el viaje este de Pachi al Kumano Kodo y tal? Digo, hombre, es una experiencia complementaria, espectacular y muy distinta al Japón que habéis visto, con lo cual yo me iría de cabeza. Y la verdad es que siempre, siempre suscita interés, ¿eh? Ahí la verdad es que habrá otros caminos de peregrinaje, eso no cabe duda, en el mundo, pero que aún en quizá naturaleza, con tradiciones milenarias, con esa especie de aura que rodea todo en Japón y que lo hace tan especial, pues poquitos, si es que hay algún otro, ¿eh? No sé Pachi si estás de acuerdo, pero... Sí, sí, totalmente. La verdad que tuvimos la suerte de que, por ejemplo, uno de los días nos acompañó un monje de uno de los monasterios, nos hacía cantar unos salmos en las subidas, cuando más oxígeno requieres, nos hacía cantar el nondo dango, ya no me acuerdo de los besos que decía, y otro día vino otra guía del camino y soplaba con una caracola, creo que ahí tenemos un vídeo para verlo, y si está por ahí Mariano lo podemos ver un poco en la presentación. Mariano, pastotum de todo, Mariano ahí detrás, entre bambalinas. Vamos a ver si podemos... Cuando tenga ocasión, el... Ah, vale, vale, aquí está el vídeo. Y luego seguimos un poco con la charla o preguntas que te surjan a ti Jorge o a algún oyente que se puede meter ahora. Nada, dura tres minutitos, pero... Vamos a verlo, vamos a verlo. No se oye el audio, ¿no? Yo no lo estoy oyendo. Sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué es el baño de bosque? ¿Qué es el baño de bosque? Pues en ciudades como Osaka o Tokio, pues las prefecturas, los ayuntamientos habían puesto unos recorridos por la naturaleza en la ciudad, en la que a través de unos monitores te enseñan a caminar, a respirar, a abrazar a los árboles, algo que tú lo ves desde aquí, que tenemos un fácil acceso a la naturaleza y te parece ridículo. Bueno, pues en el camino cubano, bueno, pues en el camino cubano, te encontrabas a la naturaleza, ¿no? Y luego algunos de ellos han hecho el camino de Santiago, ¿no? O sea, hay como un viaje que empieza en el Sirinjoku baño de bosque de su propia ciudad, luego van al cubano y después van a hacer el camino de Santiago, porque el camino de Santiago y el camino cubano son los dos únicos caminos que pertenecen a la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Y ahora mismo, si tú vas a hacer el cubano, la credencial que te dan para sellar por todas las microermitas que tienen donde poner tu sello, por una parte puedes poner los sellos del camino cubano y por el reverso todos los del camino Santiago, ¿no? Por eso es tan importante. Y el año pasado creo que se cumplió el 20 aniversario de este hermanamiento, ¿no? Y esta exposición, pues la verdad que también ha surgido un poco efecto para dar a conocer a la gente que peregrina al camino de Santiago, que hay otros caminos y por eso yo creo que ha surgido efecto y por eso el año pasado tuve un grupo tan numeroso. Sí, no, pero ya te digo yo, vamos, como esto queda grabado, aquí lo dejo dicho, que vamos, que se te va a llenar el próximo grupo también, Pachi, si es que es un viaje y aparte que lo que tú aportas también a ese viaje, pues bueno, al principio cuando te he presentado yo no sé si catalogarte como cineasta, fotógrafo, un poco artista, ¿no? En el fondo, ¿no? Y eso yo creo que también seguro se refleja a la hora de viajar, ¿no? De buscar esas luces o no sé, ¿no? Hay muchas cosas que complementan la belleza del camino en sí. Sí, bueno, hago un inciso, lo de cineasta no me gusta porque yo no he estudiado cine, yo me gusta más que me llamen documentalista, ¿no? Documentalista. Porque me gusta documentar y divulgar un poco la sabiduría popular, ¿no? Y documentar pues a través de la fotografía y de los documentales, ¿no? Y nada, si está por ahí nuestro realizador, nuestro querido Mariano, pues podemos dar paso a ver algunas fotografías o bien de la exposición o del grupo que hice con la gente en el viaje, viendo un poco por los sitios que pasábamos. Lo que tú quieras, Pachi, tú mandas. Pues Mariano, si te va bien, podemos ir pasando un poco porque, como Jorge y yo ya estamos ya más que vistos, pues un poco por, como se dice en el mundo del cine, por tapar estos gustos parlantes. Me ha gustado lo de documentalista, ¿eh? Me ha gustado mucho, además, yo conozco a Gerardo Olivares que también es un tipo... Hombre, claro. Sí, sí. Y la verdad es que... Gerardo Olivares ya es cineasta, es documentalista y cineasta. Sí, pero fue un grandísimo documentalista antes de ya dedicarse a las pelis. Pero bueno, vamos con tus fotos que son brutales. Mira, pues aquí tenemos a mis amigos de Barcelona, a Esther y a Asterio, como le llamo yo a Julio, pues son unas personas que han viajado mucho por el mundo y cuando decidieron de ir a Japón, pues digo, ¿cómo Japón? Hay que aprovechar, conocer el Japón rural, pues a través de este camino, ¿no? Y mantengo mucha relación con ellos. Y la verdad que es un gustazo cómo se ven los caminos, unas sendas preciosas, los bosques de cedros, pues parecen salidos de postal, los monjes limpian la naturaleza que está alrededor de estos monasterios. Y la verdad que son caminos de mucha paz, ¿no? No hay ni máquinas de refrescos, como puedes ver en el Camino de Santiago, sino que ahí vas pues con tu mochilita. Es muy cómodo, aunque tengas ciertos desniveles, pero la verdad que es una gozada. Vamos pasando, Mariano, vamos pasando por todo. Bueno, esto es el monasterio de Koyasan. Aquí empezamos un poco el camino, ahí está nuestro amigo el maño Miguel Ángel y ahí, pues bueno, es un poco la habitación del monasterio, es un poco humilde, ¿no? Un gran putón y la verdad que es una gozada, ¿no? Pues vas a Japón pero entras, no tienes una habitación de un hotel occidental, sino este es un poco el alojamiento típico de los hoteles rurales, ¿no? Tú, Mariano, ves pasando y si no te digo nada, pues esto es el famoso templo dorado de Kioto. Aquí estamos todos saludando todo el grupo en un descenso vertiginoso por el kumano. Aquí también te hacen ponerte un poco en el monasterio de Koyasan la iluminaria japonesa tradicional, te pones el kimono. Y la verdad que te sientes más introducido en la cultura japonesa. Este es el bosque de bambú de Kioto porque aparte de visitar el kumano, se aprovecha para visitar otras ciudades como Osaka y Kioto. Y luego, a partir de ahí, la gente también decide hacer por su cuenta, ¿no? Algunos amigos fueron a hacer Tokio por su cuenta, pero bueno, el viaje de los 16 días, la verdad que da bastante. Una parte del camino se puede hacer en bote, que además el bote también se llama, el río se llama el río kumano. Y bueno, la particularidad que tiene el camino kumano, que no es un pan camino con principio y fin, como puede ser el camino de Santiago que empiezas en San Jan de Pidepoz, en Roncesvalles o en tu casa, y acabas en Santiago en Finisterre, sino que aquí se trata que en la península de Huacayama, pues hay tres grandes templos y se trata de venerar estos tres grandes templos y da igual el orden en que los hagan. Entonces hay uno de los trayectos que se puede hacer en barco o río abajo. También es, pues la verdad que tiene su punto, ¿no? El monasterio de Koyasan, esto es la cena, pues ves todo súper bien organizado y tu comidita preparada, que si te gusta, pues de sopa, miso, pescado, setas, una variedad de platitos que al que le guste la cocina japonesa y que le guste caminar por la naturaleza, la verdad que es una gozada de viaje. Y mira muy sana también. Sí, 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 sí. Y aquí estamos en el monasterio de Nashitaisa, con, esto es la pagoda, esto no es el monasterio, y ahí está la cascada más alta de Japón con sus 133 metros, a la que solamente digo a los oyentes que solamente pueden tocar el agua si eres monje. Entonces estuve a punto, a punto de hacerme monje solamente para tocar esa agua sagrada. Seguro que te habrían recibido bien. Sí, sí, sí. Luego ahí tenéis los parques hechos con estilo zen. Los jardines de piedra, los jardines de piedra son de una armonía que al principio no te lo parece y cuando te quedas un rato ya mirando y dices, me cachis, pero ¿cómo estás? Te invita a meditar simplemente viento, piedras y formas y líneas, ¿no? Y eso también te aporta mucha paz, ¿no? Y a vivir ahí un poco el presente donde estás, te dice, para, para y vive el aquí y el ahora. Vive el presente. Hombre, Fusiminari, ¿no? Exactamente, Fusiminari. El templo de las 100 puertas, pero yo creo que hay como 2.000 puertas de estas. Sí, bueno, y se van añadiendo, ¿eh? O sea, que no sé si fuisteis a Lalo o durante el día. Yo el primer viaje fui por la mañana y en este fuimos por la tarde. Sí, bueno, vas cuando, obviamente, cuando te encaja también con tu horario de viajero, pero la verdad es que si fuiste por la mañana, es que es tan brutal cuando no hay nadie y acaban de regar y de barrer y de repente estás tú ahí medio solo, porque nunca estás del todo solo, pero... Y es subir hasta arriba, ojito, ¿eh? A la gente. Sí, sí, tiene su tarea. Nosotros dimos la vuelta corta porque después veníamos de Nara, de otra ciudad que también se visita con otro gran templo. Y bueno, pero también es, si al que le gusta Japón, también es una toma de contacto, ¿no? Luego puede hacer el viaje que quiera y yo creo que a través de este viaje un poco te introduces un poco en el otro Japón, ¿no? Como he dicho antes, en el Japón más rural y tradicional, ¿no? Que yo, realmente es donde existe alma y existe humanidad, ¿no? Sí, hombre. Esta es... ¿Kumiko? No, Toshiko. Toshiko tiene, es nuestra guía, tiene 70 años y hacía 10 que no se ponía las botas de caminar. Y andaba como una jabata la mujer. Bueno, y fue... Y la verdad que es muy divertida. Estaba casada con un alemán. Y bueno, sabe también un poco la cultura europea y sabe un poco los gustos de los viajeros españoles, ¿no? Y la verdad que fue un descubrimiento. Esta mujer súper atenta, atendía a todo el mundo, cualquier necesidad de maletas, de comida, de asesorarte. Con lo que fuera, estaba full time con nosotros. Es muy importante en un viaje de este tipo tener esa disponibilidad por parte del guía local, porque la nuestra la tienen, pero tener un guía local que esté, como yo digo, on top, es fundamental, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, aquí tenemos al amigo Julio. Este no le da de falta... No es una persona muy viajada, este no le da de falta casi guías, porque es muy valiente y que es muy simpático. Pero lo que dice, sí, es importante tener un buen guía local. La verdad que elegirlo yo a la vuelta del viaje, cuando hablé con Martín, le dije, capó por la guía, porque para hacer este viaje la creo necesaria y yo la citaría para todo su primer viaje. Aquí hemos vuelto a la primera foto, yo creo, ¿no? Sí, pero con otras pedagrinas. Estas son las amigas valencianas, que eran súper fans del camino y es un ejemplo, ¿no? De que la gente está habituada a caminar y la verdad que cuando haces hecho el Camino Santiago, pues a la gente de mente abierta que le gusta descubrir sitios, pues hay algunos que se van a hacer el trekking de los anafurnas y yo creo que ahí vas a ver un poco el balcón de los Himalayas, pero si te gusta también la montaña suave, unida un poco con la espiritualidad, el silencio, conocer otras culturas, otra gastronomía, yo creo que el viaje al Pumano, la verdad que es una gozada. Sí, porque, ojito con la comparación del trekking de los anafurnas, que eso ya requiere más agua, ¿eh? Sí, sí, ya lo creo. Este es otro de los monasterios que hay que pasar por este tipo de estandarte cuando entras ahí y el templo está adentro. Teníamos otro guía, el que está a la derecha del todo es Mike, que es un canadiense que está casado con una japonesa y la verdad que da una gozada. Y a mí, bueno, hago un inciso, hay una señora, Pepa, con la camiseta rosa, esta mujer ha hecho 35 veces el Camino Santiago, ha subido las montañas más altas de la península, todos los días hace 45 minutos de bicicleta, es cocinera, y bueno, iba la primera en el camino, la primera, y le teníamos que parar porque el día estaba un poco acojonado y esta mujer se me pierde. Y yo decía, Pepa, tú cuando llegues al alto te paras, párate. Pero en vez de pararse, bueno, volvía para atrás porque no puede parar. Y llegó otra vez para arriba. Pues qué maravilla de energía, Pepa, a ver si viajamos juntos. Sí, con 76 años, ¿eh? Bueno, yo cada vez estoy más convencido de que, a ver, obviamente la edad es la edad y todos, vamos, afortunadamente sumando años, pero realmente el espíritu es fundamental. Es decir, yo los viajeros, no sé si están de acuerdo, los viajeros de nuestros grupos siempre los realzo su presencia, son el corazón del proyecto y os aseguro que yo tengo compañeros de colegio, de generación, que son más viejunos, pero sin ninguna duda. Iba a decir, Pachi, que a mí una de las cosas, por ejemplo, que me fascina también de Japón es esa especie de, bueno, no sé si decir simbiosis, pero el sintoísmo y el budismo están siempre flotando alrededor de todo, ese respeto a la naturaleza y a todas las cosas, pero al mismo tiempo también esa, bueno, también deferencia hacia los monjes, el respeto que se les tiene, que ya quisiéramos en muchos de nuestros países occidentales mostrarlo así, ¿no? Yo creo que esto también les llega a los viajeros, ¿no? Sí, por ejemplo, el monje que sale en el vídeo cuando dice que el Camino Santiago y el Kumano son la misma cosa, que purifican el espíritu, este practicaba el sugendo, que es una mezcla entre las dos religiones, ¿no? Coger lo bueno de las dos. Y este monje, por ejemplo, nos contaba que en el monasterio de Nachitaisa hay doce deidades repartidas por el monasterio, doce budas, y la treceava deidad era la cascada. Y, claro, la consideran sagrada, por eso está prohibida para los que no seamos monjes, no la puedes tocar, ¿no? O sea, y por esto quiero decir, el respeto que tienen y para ellos la naturaleza forma parte de ellos mismos, ¿no? Es todo uno, ¿no? Y la verdad que yo estaba mucho en falta, pues aquí, que la gente se pone a talar bosques, a talar árboles, sin ni siquiera pedir permiso a nadie, ¿no? Bueno, no digo al propio árbol, eso ya es hablar, vamos. Bueno, tampoco estaría mal, llamadme loco, pero vamos, no estaría mal tener más respeto por la naturaleza. Esto es algo que, como decía antes también de los japoneses, se percibe desde el momento, bueno, no te voy a decir que te bajas del avión porque estás en un aeropuerto moderno, pero casi inmediatamente te das cuenta de que allí el respeto por la naturaleza es grandioso, incluso diría yo. No solamente en esta ruta, en cualquier parque, en cualquier entorno, si has ido a Nara, por ejemplo, con esos cervatillos o los famosos bambis, ¿no? O, bueno, Nico, que está al norte de Tokio, en fin, hay muchos lugares en los que se percibe ese respeto máximo, ¿no? Y con qué cuidado y mimo barren cada esquinita cuando hay una... Bueno, no hablo de barrer en el suelo, pero... No hay papeleras, digo, ¿por qué no hay papeleras? Pues porque no tienen la basura al suelo. Claro, claro, claro. No, yo me refería a las hojas, ¿eh? Barrer me refería a las hojas, los árboles... Sí, sí, no, no, hombre, yo... Mira, dos cosas que chocan a la gente a veces cuando vamos a Japón es precisamente que no puedas fumar andando, que tienes que fumar en las ciudades, sobre todo en donde hay un cenicero, y luego si a alguien se le ocurre dejar caer algo al suelo, enseguida un toquecito en el hombro a alguien le dará, y con una genflexión educadísima le dirá, se le ha caído. Esto imagínate hacerlo aquí, ¿eh? Sería la bomba, ojalá, ojalá. Pues una de las cosas... Ahora voy a pedir a Mariano que pase a ver, a pasar algunas fotos de la exposición, porque una de las cosas que me llamó la atención del cumano era... Había visto una foto en la que iban las mujeres, las peregrinas, iban con el traje de la época de Jan, eran como un velo que les llegaba hasta el suelo. Bueno, esta es del bosque de bambú, es una foto bastante pictórica, donde los jóvenes, pues, como digo yo, se juran promesas de amor eterno vestidos con los timonos, ¿no? Y es muy habitual verlos paseando por ahí, y ahora es una moda, ¿no? Una moda que los turistas y viajeros que llegan a Kioto lo que hacen es alquilarse su kimono también para sentirse también de una manera japonés y metido en la cultura, ¿no? Y a ver si vemos alguna foto de la exposición en la que se ve... Bueno, hemos visto en el vídeo... Estas son... Estas son las del viaje. Igual así al otro lado... Bueno, estas de la exposición, sí. Estas de la exposición, por lo que hemos visto la cascada. A ver si vemos alguna de la amiga que nos acompañó. Mira, este es un lunchbox, la comida que te daban para comer a mediodía, y aquí tienes calabaza, tienes verduras rellenas de arroz, tienes setas, y bueno, la verdad que hay huevo, una especie de tortillita, y bueno, esto es la comida que te daban al mediodía durante el viaje. Riquísima. Ahí he visto la salsita, ahí también. Sí, sí, sí. Mira, mira qué fotón, ¿eh? Esto es un fotón. Y esta me la hizo mi amigo Rafa, otro periodista, y esto es... El camino al kumano, hay pocos puntos que sean panorámicos, y este era uno de ellos, ¿no? O sea, y aquí se ve, pues, toda la península de Huacayama, hasta el final al atardecer, ¿no? La verdad que, o al pasar por mucho por bosques, cuando llegas a un sitio de estos, la verdad que, pues ya ves qué magnitud de montañas tiene. Pachi, tú como fotógrafo también, ¿eres más amante de la luz del atardecer o de las amaneceres? O te da igual. Bueno, las dos. La verdad que me gusta madrugar, pero bueno, yo creo que quizás la luz bonita dura más al atardecer, dura un poquito más. Pero, bueno, este es el traje que llevaban las peregrinas en la época de Jan, ¿no? Llevaban como ese tipo de velo, y me parecía una particularidad, ¿no? Y aquí está haciendo una plegaria a esta piedrecita que hay, donde hay un muda, y eso también está al atardecer. En el mismo punto panorámico que hemos estado viendo ahí. Esta es otra de las fotos. Esta también la hice medio en blanco y negro. Este es un peregrino que no sé quién eres. Después de una dura etapa, pues me hice un autofoto. Me gusta más decir autofoto que selfie, que ya está muy brillado. Y la verdad que aquí, para que veas, hice un... Imitando a las películas de Kurosawa, que tienen el tiro debajo muy bajo, pues no tenía trípode. Y la verdad que cogí una mesa como la que hay ahí y puse la cámara ahí abajo. Y por eso tengo el punto de mira desde abajo, ¿no? Y la verdad que quedó así de natural. Y ahí estoy preparándome un té después de la dura etapa. Y la verdad que es que es una gozada estos ríos. Sí, no se te ve nada estresado, ¿eh, Pachío? No, no, no. Estás disfrutando ahí como vamos. Es que, bueno, un buen té a esas horas... Sí, sí, sí. ...un año bonita, ¿eh? Esta es la guía de montaña que nos acompañó, la que abría el camino con la caracola. Y la verdad que, bueno, te encuentras gente muy diversa y todo es positivo. La verdad que en Japón todo es positivo. Cuando pasa una catástrofe que se cae un puente porque pasa un ciclón, pues no se lamentan. No les da tiempo a lamentarse. El siguiente día ya están trabajando para volver a levantarlo y hacerlo. Cuando saben que a lo mejor el año siguiente se va a volver a derrumbar. Bueno, te contaré que debido a la crisis se han retrasado los Juegos Olímpicos. Yo tengo algunos buenos amigos y amigas en Japón y su reacción ante este drama ha sido decir, no, pero así tenemos tiempo de mejorar cosas y de que salgan mejor. Sí, sí, sí. Pues para que veas, pues saldrán mejor que lo que tenían pensado. Seguro, seguro. Son la pera. Sí, sí. Mira. Fíjate, ves los bosques de cedros. Pues es que yo decía, estos sí, sí, parecen de postales. Parece que los han puesto de plástico ahí y la verdad que son de verdad. Y los monjes pues limpian todo esto de abajo. Es la maleza que la van cortando y la van secando y así hace una cubierta vegetal que también aporta humedad a las raíces del árbol. Y la verdad que son postales. Es decir, al entrarte en estos bosques... Ganas de estar allí, eh, Pat. Sí, ganas de estar allí. Sí, sí, sí. Muchísimas, Roberto. Luego, durante el camino, pues se pueden hacer plegarias. Hay bastantes budas. Incluso la gente deja monedas. Y luego los monjes del monasterio se encargan de recoger las monedas o fruta que no solamente se hacen ofrendas monetarias, sino con objetos o con comida. Para ellos los budas son seres vivientes. No es un trozo de piedra esculpida, sin más. Cierto. Este es otro de los monasterios. Estas puertas se llaman los toris, las puertas sagradas para entrar. Y aquí es también el monasterio de Nachitaisa. Aquí se ve perfectamente cómo es el traje de las mujeres de la época peregrina con sus sandalias. Un jardín zen. También me gustan mucho las piedras, el árbol, combinar todo esto y el colorido que tienen. La verdad que es una gozada de viaje. Aquí atravesando el campo de arroz. Es que te metes... La verdad que aquí no se ven grandes ciudades. Se ven todo pueblecitos con mucha calma y la verdad que yo creo que sobran hasta los comentarios que podamos hacer. Que las fotografías hablan por sí solas. Y aquí estoy en un balneario. Aquí está lloviendo. Bueno, el balneario que está al aire fuera se llama Rotemburo. Y aquí estoy con el sombrero Minachi que he contado antes. Que te lo pones porque como está lloviendo y se expande, pues la cabeza no se moja. Eso sí, el gorotex natural japonés. Entonces, estar lloviendo en un agua termal natural a 35 grados, pues la verdad que es una sensación única del mundo, ¿no? Se te ve mal, ¿eh? Se te ve ahí estresado también. Se me ve sufrir que no veas de qué manera. Sí, sí. Pero estos son los premios que tienen las caminatas. Mira, mira, otra foto preciosa, ¿eh? Y esta es un poco el icono de la exposición. Y para que veáis, estos cedros son milenarios, ¿no? Y aquí te adentras en la escalinata, en la Daimon Zaka, que tiene casi como 300 escalones y la que te conduce al monasterio de Nachita Issa, ¿no? Y bueno, pues la verdad que entre las miles de fotografías que tienen el reportaje, pues tenía que elegir una como icono de la exposición, la que se hicieron las postales y todo. Y esta es un poco el icono de la exposición. Es una preciosidad de foto, la verdad. Sí. Y aquí tenemos en un río Cannes, para que os hagáis una idea, los de la mesa de fondo son unos peregrinos australianos. El que está aquí a la derecha es el guía, que es un abuelo que se le da, ¿no? Ya he perdido el nombre. Bueno, es canadiense, también está casado con una japonesa, nos acompañó en el viaje. Y aquí, pues tienes en un hornito, pues tienes lechugas, langostinos, igual ahí hay otro trozo de pescado seco, la sopa, miso. O sea, todo esto que tenemos aquí es para una persona. Y la verdad que después de darte la caminata, bañarte en el once, en agua termal, ponerte la yucata que es la bata y tener esa megacena, madre mía, es que es una experiencia inolvidable. Y más puedes necesitar, yo creo que poco más. Sí, sí, poco más. Y ahí ya levitas, ya. Y este es un peregrino, este es un río termal, el agua baja caliente, lo que pasa que al tener mucho caudal se enfría enseguida, ¿no? Entonces tú, cuando llegas al pueblo, en el hotel puedes pedir una pala y te haces tu badina. Y entonces aquí, donde está el peregrino este, pues tienes la surgencia de agua termal, burbujea, y aquí no se enfría tan rápido el agua, ¿no? Entonces, que tienes el... Japón, al ser una isla volcánica, tienes agua termal por todos los sitios, ¿no? Y la verdad que esto es una gozada. Vamos, el que le guste caminar y luego que tengas esta recompensa, vamos, es el sumul. El que enriquece la experiencia también, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí tenemos pasando por la puerta sagrada del otro monasterio. Y aquí es un poco el inicio del viaje por el río Kumano, donde van los peregrinos que llegarán hasta otro de los monasterios. Y luego, durante el camino, hay pequeños hornacinas donde puedes hacer tus oraciones, abrazar a los árboles, bueno. No te falta de nada. Hay agua, hay pueblecitos pequeños donde puedes abastecerte, te dan... Estás muy bien organizado, te dan, como he dicho antes, el lunchbox para comer a mediodía. Y nada, solamente hace falta, pues bueno, pues que te acompañe el tiempo, que no llueva, porque aunque esté nublado es una gozada de caminar por los bosques. Y la verdad, si está programado para el mes de mayo, pues es una gozada, porque no hace ese calor extremo, no hay mosquitos, y es una gozada caminar por ahí. Oye, te iba a preguntar, Pachi, ¿tú habías abrazado árboles antes o fue en Japón tu primera vez? Porque es una experiencia que mucha gente no sabe lo que es. Sí, no, y ahora sí, cuando hice hijos de la tierra, los chamanes del Amazonas me enseñaron a abrazar árboles. Pero abrazar árboles con todas las de la ley, ¿no? Sintiendo palpitar tu corazón y sintiendo palpitar el árbol, ¿no? Y la verdad que al principio te parece que es una ridiculez, pero el árbol está vivo y si te das cuenta, hasta cuando se tala un árbol y tú tienes una mesa de madera, esa mesa de madera todavía está viva, todavía saca resinas. Y ellos, los japoneses que son tan artesanos, he visto la verdad que verdaderos evanistas, maestros, trabajar la madera, pero lo que digo también es abrazar los árboles, conocer un poco sus propiedades, cada árbol es diferente, cada árbol te transmite una sensación diferente. El roble te puede dar paz, el olivo te puede dar otro tipo de energía más positiva. Hay infinidad. Esta es una peregrina japonesa en una fuente sagrada que hay ahí donde paraban los peregrinos un poco a refrescarte, a purificarte con el agua milagrosa. Y aquí estoy con Yasuo Shiba, que como he dicho antes, es el último artesano de los sombreros Minachi y hace tres sombreros al día. Y cuando se enteró que iba a hacer el camino cumano, me lo regaló. Ya veis, ¿qué cutis tiene? Tiene 96 años. Y él mismo va a recoger el material, o sea, el bambú, la madera de cedro y de cerezo, él mismo va. ¿Esta foto es de hace un año? ¿Cómo? ¿La foto es de hace un año? ¿Dos años? No, esta foto, el primer viaje al cumano, yo creo que fue hace cuatro o cinco años, que fue en el 2015. Pero el año pasado seguía él allí. El año pasado no lo visitamos. No, yo lo visité cuando fui a hacer el reportaje, ¿no? Por... en el publico. Entonces, no paramos. Pero que seguro que sigue, ¿eh? Seguro que sigue, sí, sí. La verdad que el año que viene, mira, será una de las excusas para ir a visitar a Yasuo Shiba porque seguramente seguirá. La energía que tiene. Más o menos celebraréis el siglo, más o menos, más o menos. Sí, sí, pues mira, se podría celebrar el centenario. Sí, pues es brutal. Espérate que no me acople ahí de esos laio. Oye, serás bienvenido. Aquí, bueno, donde puedes poner un poco los sellos, al principio, como todavía no había la credencial oficial, yo he llevado a mi libro de notas y ahí tienes unas pequeñas hornacinas con su puertecita, su sello, todo bien guardado y te vas poniendo los sellos y anotando tu cuaderno de viaje, tu credencial. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad, Pachi, es que es una gozada ver tanto el vídeo como las fotos porque transmiten muchísimo, ¿no? Y también con todo lo que nos has estado y lo que nos estás contando, pues todavía más. Yo no sé si preguntarte si hay algún otro rincón al que tengas pensamiento de ir a explorar en un futuro próximo o, bueno, o no tan próximo, que te parezca que tiene ese tipo de, bueno, es un lugar único el cumano, o sea, en ese orden de cosas. No sé si tienes alguno o no. Es que yo creo que hay muchos rincones por el mundo llenos de energía que no conocemos. Y me encanta cuando se puede descubrir alguno, es como ¡guau! Es como cuando voy a ir, cuando, no sé, a los que nos gustan los libros también, como cuando encuentras un tesoro ahí buceando en las librerías de viejo y tal, ¿no? No sé si te pasa a ti, pero... Pues mira, me lo pones a huevo. Ah, bueno, la negro. No está preparado esto, ¿eh? No, 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 no. La verdad que uno de los sitios que... Yo antes quería viajar y siempre al sitio más lejos hasta que no paré y llegué a la policía, a la Polinesia, me decía que no había viajado, ¿no? Y luego realmente el mejor trabajo fotográfico que hice fue, lo tenía en la puerta de casa, hice el libro Navarra la carta y a través de un menú con diferentes platos, cada viaje, cada plato era un viaje turístico-gastronómico a una comarca de Navarra, ¿no? Bueno, ese libro, en Londres me dieron el premio al tercer mejor libro de viajes gastronómicos del mundo y entonces ahora estoy con mi nuevo documental y... Bueno, presento el nuevo, el de los últimos de la Mejana, el Festival de Málaga, que finalmente se va a celebrar en la última semana de agosto y hicimos un viaje con la verducleta, que es una bicicleta con un huerto móvil, haciendo una road movie desde Tudela hasta el Festival de Málaga. Salimos un 22 de febrero y nos pilló esta historia del pánico virus, como yo le llamo, y cuando faltaban tres días se canceló. Pero pasamos por la serranía celtibérica, por la España vaciada, que a mí no me gusta llamarle este término, y ahí es donde quiero hacer inciso, ¿no? Yo creo que España es un gran tesoro por conocerla. Y yo que he viajado mucho por el mundo, bueno, no es una butade, pero bueno. Y hago inciso porque quiero plasmar y quiero dar a conocer a estos quijotes, que para mí, porque cuando llegamos a La Mancha con la verducleta, nos decían, es que lo vuestro es una aventura quijotesca, que la verducleta es vuestro rocinante, ¿no? Vais haciendo, íbamos intercambiando semillas con los hortelanos de los pueblos, íbamos proyectando una parte del documental que iba a presentarse en Málaga, y luego, como íbamos con un cocinero, hacíamos una receta con las mujeres del pueblo, una receta popular y de temporada, ¿no? Y entonces, cuando pasamos por estas zonas de Zaragoza, Tereli y Cuenca, que forman parte de esta serranía celtibérica que aglutina estas nueve provincias de la España vaciada, que es el desierto demográfico más grande de Europa. O sea, Siberia tiene tres habitantes por kilómetro cuadrado, La Ponia tiene dos y la serranía celtibérica tiene un habitante por kilómetro cuadrado. Entonces, ahora que me está escuchando gente, estoy buscando a gente que vive sola en los pueblos, que me cuente por qué viven ahí, ¿no? Y me he estado comentando mucho y, por ejemplo, hay un testimonio de un pastor que vive en un pueblo de Guadalajara, que es el epicentro de este agujero negro demográfico, vive solo, y cuando el periodista le pregunta, bueno, ¿y usted por qué vive solo? Me dice, yo no vivo solo, yo vivo conmigo mismo y en contacto con la naturaleza, ¿no? Es decir, hay gente que vive, se pone el caso de que viven en ciudades y tú estás en la ciudad, estás solo entre mucha gente. Pero la verdad que esta gente que resiste contra estos molinos, que no son más que los molinos burocráticos, como yo digo, pues quiero hacer un poco inciso y quiero ir a grabar este documental que se va a llamar de Quijotes y Semillas, lo que he ido a grabar, pues, en noviembre, diciembre, cuando todavía hay el silencio no se escucha, sino realmente se siente, ¿no? Entonces, por eso estoy buscando a estos Quijotes. ¡Qué maravilla, Pachi! La verdad, mira, por desgracia se nos acaba el tiempo siempre, pero bueno, yo me quedaría aquí un par de horitas más. Yo quería darte las gracias por haber estado con nosotros porque es un auténtico privilegio y un placer escucharte, desearte mucha suerte en ese Festival de Málaga, a ver si te va todo tan... Hombre, si te va tan bien como con los hijos de la tierra, pues ya te veremos por la tele, ¿no? Recoger premios, pero ojalá, pero... No, no, a mí yo lo que quiero es que la gente vea la película. Exacto, exacto. Es útil decir que a ti yo sé que lo que realmente te interesa es eso y también el camino, ¿no? El hacerlo, la realidad, el documentarte y hacerlo. Y estaremos muy pendientes de también, no sé, si entre nuestros oyentes barra espectadores hay quienes tengan contactos, pues, o a través nuestro, directamente con Pachi, digo, buscando esas personas que resistan al invasor urbanita en los pueblos de España, pues, yo estoy muy de acuerdo en que España es una gran joya por descubrir y, de hecho, este año en gran medida, desde los viajes del país, también vamos a poner nuestro granito de arena para que así sea, ¿no? Así que, muchísimas gracias, Pachi. A vosotros, queridos oyentes barra espectadores, también, como cada día. Y, bueno, nosotros volveremos la semana que viene, Pachi, y seguro que, además, habrá la segunda vuelta, como le voy diciendo a muchos de nuestros invitados, porque, aunque esto surge de la crisis, ha venido para quedarse. Es un formato que nos gusta, que yo creo que se hace ameno y, sobre todo, cuando hay, bueno, sobre todo cuando no hablo yo y habláis los que tenéis que hablar, ¿no? Así que, muchísimas gracias, Pachi. Hasta pronto y a todos vosotros hasta la semana que viene. Bueno, yo os espero en el camino cumano la semana que viene. Chao. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.